Hola gente que tal yo soy Gari y para los que no me conocen en esta ocasión estamos acá con un vídeo tutorial para el canal el cual se trata de una granja de miel para Minecraft Bedro 1.19 esta granja consta de dos módulos uno para botellita de miel y otro para la producción de panales acá al fondo tenemos lo que es el almacenamiento de este lado los panales se van almacenando aquí y por este lado les tiramos lo que son las tijeras para alimentar los dispensadores que tenemos ahí o mejor podemos poner una caja de shulker así y él va tomando las tijeras que necesita de este lado también lo mismo de este lado podemos tirar las botellitas que queramos o ponemos una caja de shulker con botellitas y él va tomando igualmente las que necesita en este caso las botellas suben por este lado llegan a esta tolva cuando la tolva se llene este comprador manda una señal y con esta antorcha bloquea esa tolva y no permite que sigan subiendo botellitas como pueden ver ahí se apagó y está mandando botellas apenas llega ya se llena un poquito manda señal y vuelve y vuelve y se apaga en este módulo donde se producen los panales aquí a veces llega a haber pérdida porque los los panales no sé cómo hacen se llegan a colar a veces para atrás o veces por acá aquí pues tenemos una vagoneta que si se cuelan por acá la vagoneta lo recoge pero a veces si se cuelan por acá nos toca exponer una pared doble la verdad que son bastante fastidiosos los panales pero con las botellitas y no tenemos el problema ella no se cuelan por ningún lado y no hay pérdida o sea que aquí aquí está al 100% lo que se produce acá yo me imagino aquí te tiene que ver un 90% lo que se produce ya que hay hay un poquito perdida pero lo hay pero al igual no es mucho y no creo que llegue a afectar mucho entonces y si les gusta la granja vámonos con el tutorial bueno para empezar vamos a marcar aquí con una pala lo que es el centro de la granja donde van a ir las flores vamos a hacer 10 x 2 entonces aquí sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y acá hacemos así ahora vamos a acabar dos bloques uno y dos así de esta manera vamos a acabar por todo el lado listo ya está el hueco hecho ahora lo que vamos a hacer es acá bordearlo con un bloque de construcción así por todo por todo el lado listo ya yo lo bordeé todo incluso hasta el piso le puse el bloque de construcción para que se viera más bonito bueno ahora vamos a elegir de qué lado queremos nuestro almacenamiento si lo queremos de este lado o de aquel lado yo lo voy a escoger de este lado entonces vamos a poner rieles aquí en la esquina comenzamos con rieles normales después rieles propulsores o activadores como le dicen acá damos la vuelta con rieles normales y acá cerramos la curva así ahora por acá en el centro más o menos buscamos y ponemos unos bloques de restos o ponen o ponen unas antorchas debajo de este bloque para que la energía a los rieles y listo así lo tenemos ahora de este lado aquí como dijimos que este lado vale el almacenamiento vamos a romper justo este luego que aquí rompemos acá también rompemos rompemos y rompemos vamos para allá y ahora vamos a poner todo para que el lado así ponemos las tolvitas ahora aquí cerramos de esta manera y ahora aquí ponemos una vagoneta una vez que hayan puesto su vagoneta con cofre con tolva perdón cierran aquí con tierrita y le vamos a poner las flores que ustedes quieran yo le pongo de esta que la que más me gusta acá pueden cerrar también y dejan este huevo aquí importante ese hueco luego vamos a poner un bloque más acá y otro bloque más acá ahora que nos pongamos de frente a la granja vamos a poner las 10 colmenas artificiales o colmenas naturales como ustedes quieran de la otra vez ponemos un bloque más así de esta manera detrás de las colmenas ahora vamos a contar cinco bloques para este lado 1 2 3 4 5 y rellenamos aquí y aquí está así rellenamos todo luego ponemos un bloque más acá y vamos a poner lo que son comparadores así de esta manera ponemos los comparadores ahora nos venimos para este lado y aquí vamos a mandar red ton así red ton por estos dos bloques y acá vamos a poner un bloque más así que suba luego sobre esta red ton vamos a poner lo que son vidrio vidrio de cualquier color yo pongo blanco porque me gusta ahora aquí mandamos más red ton aquí también más red ton y ahora vamos a poner otro bloque más acá ponemos un bloque de apoyo y ponemos ese arriba este lo quitamos y mandamos otro bloque así quitamos y arriba más red ton ahora vamos a ocupar lo que son trampillas 10 trampillas yo en este caso ocupo una de hierro pero usted también puede usar una de madera cualquier trampilla no sirve yo uso la hierro simplemente por el color entonces la vamos a poner acá en este lado así así haga en todo en toda que no nos quede ninguna faltando ahora sobre esa trampilla vamos a apuntar un observador así en todos vamos a apuntarlo quítate quítate la madre me hizo dañar eso ahí porquería ese bueno sigamos aquí ahora este lado también vamos a poner 10 más aquí apuntando así entre ellos así ok y sobre este lado vamos a poner otro bloque de construcción aquí y acá vamos a poner lo que son repetidores apuntando para allá para el frente de la granja para allá vamos a ponerlos y ahora le vamos a poner 4 tic a todos así hasta el final ahora vamos a tomar lo que son 10 antorchas y le vamos a poner acá en este lado así las 10 roditas para que no nos falte ninguna y sobre este bloque de la colmena vamos a poner dos bloques de apoyo y vamos a extender para acá y ahora sobre ese bloque de apoyo vamos a poner tolvas así también 10 tolvas también ahora podemos retirar estos bloques los quitamos todos ahora nos ponemos acá de frente a la granja y vamos a tomar lo que son 10 soltadores y 10 dispensadores primero tomamos lo que son los soltadores y lo vamos a poner así hacia arriba apuntando hacia las tolvas así de esta manera y luego vamos a poner lo que son los dispensadores así también así de esta manera así les debe de ir quedando ya saben soltador arriba dispensador abajo ya saben que son parecidos pero mira aquí se dan de cuenta ahí la boca es diferente y el nombre nos dice dispensador soltador así que no se vayan a equivocar ahora vamos a poner lo que es el vidrio para que no se salgan las abejitas así más subimos hasta acá así ya saben 3 de alto nos subimos y en la esquina pueden poner bloques sólidos acá sí es importante que pongan bloques sólidos aquí sí no pongan vidrio ahí bloque sólido importante para que no salgan por acá la miel no se escabe por ahí la botellita de miel importante aquí ahora cerramos acá de esta manera acá también ponemos bloque sólido ahí pero quitamos y vidrio acá para que entre luz bueno yo ahora voy a meter mis abejas pero ustedes les conviene meterlas ya junto con los panales ustedes saben que las consiguen en los panales naturales las reproducen con flores y las meten en estos panales artificiales que nosotros hacemos cuando las meten ahí las trasladan y las van poniendo que cada panal tenga tres abejas que el máximo que le cabe o sea que aquí son 30 abejas que la granja le van a caber esa es la manera que ustedes en su viva lo pueden hacer yo como estoy en creativo pues yo la meto directamente con el huevito para iluminar la parte de dentro de la granja pueden usar bloques de luz así como éste no usen faroles por favor porque ya se quedan como atrapando faroles entonces yo pongo bloques de luz así cualquier bloque que dé luz le sirve no tiene que ser este pero cualquier bloque que le dé luz aquí en la parte de las tolvas lo que vamos a hacer es poner un bloque aquí otro aquí y otro aquí éste lo pueden quitar si quieren acá nos tenemos 2 1 y 2 y un tercero así así les va a quedar y ahora acá vamos a poner un bloque de riel 1 normal este de riel activador y ponemos todo esto con riel activador hasta el final ahora nos ponemos por este lado acá atrás vamos a poner un bloque de vidrio y ponemos una torchita acá y así logramos encender lo que son los rieles para este lado acá vamos a poner lo que es una palanca este con el fin de poder encender o apagar la vagoneta que está acá arriba entonces la vamos a dar prendida bueno ahí le puse unos shulker con botellitas para que se vaya llenando y ahora si ustedes ven que su granja está así ya repleta de miel y no funciona lo que tienen que hacer acá y esto seguramente tiene que ser como tres veces es quitar todo este resto la quitan y la ponen otra vez y así como pueden ver ya todo se vacía está seguramente se acabó justo y corita de de llenar pero vuelve y lo hacen esto hay que hacerlo como tres veces nuevamente no seguido espera no me digo que hay algunas así vuelve y la hacen otra vez y así hagan las veces que sea necesario hasta que ya la granja no moleste el comienzo así pero ya después les juro que ya funciona fluido y no molesta más como pueden ver aquí las mías todas ven pero aquí me hizo quedar mal está perdón no es que me hiciera quedar mal es que se quedó sin botella pues yo dije qué raro qué pasó ahí ahora vamos a hacer lo que es el almacenamiento vamos a poner un bloque aquí otro aquí otro aquí subimos acá ponemos escalerita volteada así acá ponemos los tres cofres o los seis pequeños tres dobles seis pequeños ok ahora aquí conectamos así de esta manera luego rompemos acá vamos a romper acá aquí todo esto este bloque hay que romperlo también así y vamos a poner un soltador mirando para arriba así de esta manera ahora vamos a poner un comparador aquí quitamos aquí ponemos gotica reston aquí ponemos un repetidor así apuntando para allá quitamos esto quitamos este ponemos gotica reston así ahora ponemos un repetidor apuntando a este soltador y ponemos gotica reston aquí así espero que aunque está aquí espero que lo vean bien que lo entiendan y así todo se expulsa hacia arriba ahora sí ya podemos rellenar acá vamos a rellenar todo esto listo ahora vamos a poner vidrio acá hasta arriba vamos a poner vidrio para llevar el agua hasta acá y ahora vamos a poner agua desde abajo hacia arriba así ponemos el agüita déjenme ok ya quito lo que caiga va para los cofres giro eso va a caer a los cofres bueno ahora que suba ya para el cofre y todo va bajando primero a este cofre de acá ahora vamos a empezar haciendo el sistema de alimentación vamos a quitar un bloque acá otro aquí otro aquí y vamos a guiarnos con este bloque aquí acá justo aquí vamos a poner aquí hacemos un hueco y ponemos el soltador así mirando para arriba y ahora así vamos a poner aquí las solvas así de esta manera así aquí podemos rellenar y ahora aquí subimos y aquí vamos a utilizar lo que son este escalerita mirando hacia abajo así de acá rellenamos con este bloque más que todo como por estética para que sea bonito eso hay aquí donde está el soltador este vamos a quitar un 3 por 3 bueno sí sin contar el soltador así esto sería como un 3 por 3 ahora si ustedes quieren ponga limpiecito decoren lo que sea bonito o si no déjenlo así con tierra luego ponen acá un comparador vamos aquí con una gotica de redstone repetido repetido gotica de redstone gotica redstone bueno esto este sistema siempre lo repito bastante ahora que me gusta mucho y es bastante fácil de hacer entonces por eso siempre lo uso aquí ahora aquí vamos a elevarnos porque por aquí sube el agua este lo puse más subamos por acá así aquí vamos subiendo perfecto ahora vamos a rodear aquí rodeamos ok esto como están tan llenos vamos a quitarlos vamos a quitarlos ok y podemos poner lo que es el agua el agua la ponemos desde acá abajo hasta arriba que nos quede todo perfectamente fluyendo ahora sí vamos a poner aquí una caja del shulker vamos a ver ok ya está funcionando ahora que se lee el sistema de control para el sistema de control lo que vamos a hacer aquí poner un bloque de vidrio ponemos otro bloque de vidrio acá vamos a poner un comparador aquí que salga aquí que mire para allá déjenme ver cómo lo pongo así y ahora con vidrio nos vamos a bajar tenemos que bajar la redstone así vamos a bajarla pongo aquí gota de redstone gota de redstone quito este este gota de redstone quito este así la bajamos acá también gota de redstone aquí ponemos un bloque de sólido gota de redstone acá ponemos una antorcha acá ponemos bloques acá ponemos antorcha quitamos este bloque y acá ponemos antorcha y listo y así cuando esto se llene ya se llenó la antorcha se encendió y ya dejó de funcionar como pueden ver por el lado atrás de los cofres pueden esconder una luz por acá por acá la ponen luz y así esconden eso y iluminan mejor aquí pueden tapar si quieren listo chicos ya terminamos el primer módulo recuerden que es el que produce botellitas de miel ahora vamos a hacer el que produce los panales para eso ya yo aquí adelante la segunda granja recuerden que esta tiene pérdida entonces yo aquí le hago una pequeña modificación para que no tenga tanta pérdida porque si no serían muchos los panales que se pierden a esta básicamente lo que le modificamos es lo siguiente acá justo debajo detrás de este bloque quitamos esto y aquí vamos a poner lo que son rieles vamos a poner una vagoneta aquí con rieles aquí tenemos que quitar un bloque perdón había quitado dos quitar uno y acá tenemos que encontrarnos con la vagoneta que va acá de abajo entonces vamos a encontrarnos por acá aquí vamos aquí a a sobre déjeme ver si iba a ponerlo ahí ya ahí lo puse déjeme verificar bien correcto está mirando para allá entonces aquí ya podemos tapar esto bueno aquí pone que hay que poner más tolvas una que apunte para allá y otra que apunte para allá así de esta manera ahora aquí vamos a poner aquí un bloque normal hay un bloque de tierra aquí en caso para que así aquí vamos a poner rieles activadores así ok todos estos rieles activadores cierto así de esta manera obviamente por acá hay que dejar un espacio para poner el un bloque de resto y listo ya aquí tendríamos la pequeña modificación esta es una la otra es más pequeña todavía más pequeñísima entonces ya aquí podemos tapar aquí y así cuando los panales aparezcan acá atrás esa vagoneta lo recoge y se los pone a esa otra que está ahí hagamos la prueba deberá haber recogido eso y aquí debería aparecer aquí vamos a ver si aparece perfecto aquí los tenemos si vieron entonces ahí ahorramos pérdidas a materiales de los panales bueno ahora vamos a hacer esta parte aquí que es donde conectamos esto con esto acá con esto entonces acá les voy a enseñar algo que a veces llega a pasar pero es muy importante para que no se enreden para que no estén después escribiendo en los comentarios que no le funciona la granja entonces menos mal que a mí me pasó y lo pude solucionar para que ustedes si les pasa ya saben la respuesta bueno vamos a empezar haciendo esto acuérdense que nos lineamos con esta aquí con este bloque hacia acá y aquí ponemos lo que es el soltador cierto ahí está el soltador soltador está conectado a ese embudo perfecto ahí se llenó de tijeras ahora vamos a hacer aquí lo de siempre este kit básico aquí donde yo siempre esté el relojito el resto de acá donde conectamos este hopper con esto y aquí en este bloque si lo quitamos aquí va lo que es la vagoneta esa entonces es importante dejarlo dejar ese bloque ahí vamos y métete vagoneta métete se fue se fue ok ahí y le ponemos los restos por encima si pasa esto que acaba de pasar que en vez de seguir funcionando recuérdense que con este relojito siempre funciona por lo menos le explico acá funciona correctamente acá si le metemos algo acaba funcionar perfectamente si ven ahí está funcionando perfectamente entonces como vieron allá funciona correctamente y no tiene nada que ver por si se pregunta que tiene lo que sea y no tiene nada que ver la verdad porque llega a pasar no sé pero logré solucionarlo simplemente uniéndole esta antorcha acá y ya funciona si ven no sé por qué a veces no funciona normal pero ya con solamente hundirle esa encender esa antorchita de ahí ya funciona entonces bueno ya haciendo eso y así podemos este terminar esto aquí y llevarlo hasta acá así de esta manera así y aquí y listo ya tenemos esta parte aquí terminada ahora si le echamos agüita todo esto nos queda todo funcionando ahora vamos a hacer la prueba vamos desde acá a suministrarle todas estas tijeras vamos a ver desde acá listo ahí van subiendo las tijeras como pueden ver o sea que está funcionando perfectamente entonces bueno gente eso sería todo ya eso es lo que yo les quería explicar ya que tienen los dos módulos ustedes dirán que por qué mejor no hago este solo porque este si solamente queremos ser botellitas de miel la verdad que esta es desperdiciar un poquito materiales ya que pues a utilizar esta esta vagoneta pues vamos a gastar más materiales con aquella no gastamos esos materiales vamos a reiniciar ahora hay que quitar acá vamos a reiniciar la hay aquí no la conectado que conectar aquí espérense no termine de reiniciarla vamos a desconectar otra vez acá acá también vamos a ver hay tan cerrada perfecta las trampillas ok ya está funcionando y si vuelve una que no funciona ya sabe cojan cogen y la reiniciar otra vez así tal vez una dos tres veces hasta que ya les quede funcionando perfectamente esta tijita y votar funcionando ya lleva rato produciendo mire lo que lleva entonces bueno gente la verdad que espero que les guste la granja esta granja la pueden hacer todo el tamaño que quieran lo mínimo que la deben hacer es de 2 hagan la mínimo de 2 de ancho 2 este colmenas de ancho no lo hagan menos porque no funciona mínimo 2 ahí para adelante todo lo que quieran todo lo que el dispositivo que en el que juegue le den ve ya está ya está funcionando y ahí por acá elevarse este las colmenas ya aquí deben de estar perfecto 15 colmenitas ahí colmenas no panales perdón bueno ahora siguiente me despido espero si le espero que si les gustó este vídeo por favor denle like me gusta y suscríbanse ya saben yo soy llegar y para los que no me conocen chao chao